Hola, ¿cómo estáis? Ya sabéis que me gusta contactar, contactar muy, muy, muy a menudo con todos ustedes, con todos vosotros. Bueno, pues quería saber cómo estáis, cómo estáis llevando las últimas resoluciones de este gobierno, que va a encontrar nuevas medidas de seguridad. ¡Ay, Dios mío! ¿Para qué pagamos a estos políticos que se dedican a hacer ganchillo entre resolución y resolución? ¿Ustedes creen que esto es de recibo? ¿Ustedes creen que esto es normal? Mira, hoy he visto una cosita que me ha llamado poderosamente la atención. He visto al Coleta en un reportaje, acompañando al rey. Nunca pensé que mis ojos llegaran a ver tales imágenes. Y diciendo que era un honor acompañar a su majestad. Cuando en realidad lo que ese tipo querría es cortarle la cabeza, porque está luchando para abolir la monarquía. Uy, la monarquía, digan, no. Para abolir la monarquía. A ver, yo en esto me voy a callar. Porque yo soy de otro mundo. Pero, ¿ustedes creen que se puede ser más hipócrita? ¿Se puede ser más chaquetero? Yo no sé, igual la acompaña para ver si le puede pegar en la puñalada fuera del país. No. Digo, yo no sé. ¿Ustedes qué opináis? Esto, entre otras tantas cosas que a mí me sublevan. Me voy de un sitio para otro. Y me encuentro, y me encuentro con esas cosas que suceden. Y me encuentro con esa gente.